Hoy tenemos para empezar a Chuan Gálvez, zaragozano. Estudió aquí la carrera de guitarra clásica por experiencia propia. Puedo decir que era un guitarrista clásico de primera, de los grandes que había dado el conservatorio. Se enamoró y se fue a Barcelona. Y ahí vuelve, al cabo de los años, llamado en su calidad de juglar, a demostrarnos lo que se puede hacer con el ukelele, que aparentemente es un instrumentillo que sirve para tocar cuatro canciones. Veremos que no. Y tenemos la suerte de que ha venido en tren desde Barcelona y no le han cobrado nada, porque no le han podido cobrar. El ukelele es pequeñito y no tenía las medidas. ¡Bien! Chuan Gálvez Buenas noches, muchas gracias. Como decía Luis Felipe, con el ukelele se pueden tocar cuatro canciones, pero yo me sé cinco. Así que os voy a tocar un poquito de música, pero el ukelele que quizá no sea lo que estéis acostumbrado a escuchar el ukelele, porque es un poco más complejo que las cositas de Kumbayá con chicas que cantan en Instagram. Espero que os guste, muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¿Qué tal ahora? Bueno, muchas gracias. Las dos cosas que he tocado ahora son de composición propia. La primera era Nana para Greta, la segunda era la Bonilla de Bienvenido. Y ahora, por hacer algo de música hawaiana, que estoy tocando un ukelele con una camisa preciosa que ha escogido mi hija, voy a tocar Aloha Oe, que quizás sea la canción hawaiana más popular fuera de Hawái, que compuso la que entonces era princesa de Hawái, Lili Uokalani, luego fue reina, cuando el ukelele todavía no era una cosa. El ukelele, que igual algunos os recuerdan al guitarrico o al timple o a cualquier guitarita pequeña del mundo, es un instrumento que se desarrolló en Hawái a partir de los instrumentos que habían llevado los inmigrantes portugueses que llegaron a finales del último cuarto del siglo XIX. Unos años antes, la familia real, que eran aficionados a la música y de formación musical, digamos, europea, culta, pues hacían música de influencia europea, pero con su toquecito hawaiano y sus cosas bonitas. Y bueno, esto es Aloha Oe de Lili Uokalani en arreglo de un tal Choa Dalvez. Como me dices, Leo Barones, que el álava, que el álava, que el álava, que el álava, que el álava es de AMON, que el álava de un álava es de AMON, que el álava y la un álava, que la historia era la historia de libras general. ¡Gracias! 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 El ucrané salió de Hawái, llegó a Estados Unidos y se hizo muy popular a principios del siglo XX, 1910-1915. Y más o menos después de esas fechas también se popularizaba el ragtime, porque ahora había sido popular hace un tiempo, pero alrededor de 1910 el ragtime era lo más de lo más en América antes del jazz. Es un estilo que mezcla la síncopa africana con el ritmo estricto de la polca o de... ¡Gracias! 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 La síncopa africana con los acoples, por lo visto! ¡Gracias! Es una música que funciona fenomenal en esta cosita gran chiquitita. Yo he escrito una colección de Rack Times y os voy a tocar unos poquitos de ellos. Este primero es Tuesday's Rack, el Rack del martes. Rack del martes 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 bastante a mi medida y una de las cosas que me gustaba mucho de la guitarra en los valses de Antonio Lauro y los valses venezolanos y estas cosas que son muy espectaculares y bueno alguna cosa hice para la guitarra y cuando me puse a escribir Piedras para Ukele pues también salgo una de estas. Esto es el 9 de julio que yo creo que es lo más latino que he escrito en mi vida. ¡Gracias! 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 muy amable. Si le podéis quitar la luz al mosquito de la oreja, por favor. Bueno, antes he estado tocando el ukelelito, yo he tocado el ukelelote. Este es un instrumento, es un ukelele tenor, es un poquito más grande y lo utilizo con una afinación ligeramente diferente que tiene otro colorcito. Y ahora voy a hacer otro vals, pero este es un vals más tristón, es el vals in blue. Y ahora voy a hacer otro vals. 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos! Y ahora voy a hacer otro vals. 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 muchos unkeleristas famosos que nadie conoce. Hay un japonés llamado Herb Ota que hacía unas cosas espectaculares con el ukelele cuando tocaba el suelo. Cuando hacía disco no hacía una musak bastante horrible, muy de ascensor, pero cuando tocaba el suelo hacía unas cosas maravillosas. Hizo un arreglo para ukelele solo de Over the Rainbow, en el que me ha inspirado para hacer el mío y si me acuerdo pues es una cosa bastante bonita y si no me acuerdo pues tampoco lo vais a notar porque es bastante raro. Muchas gracias por estar aquí, gracias al Silvo Vulnerado por invitarme. Espero que haya disfrutado el concierto y que no se estropee ahora. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.